Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos para ser instrumento del Señor. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, déjame sembrar amor. Donde haya injuria, lleve yo el perdón. Donde haya duda, déjame plantar la fe. Donde haya desesperación, déjame llevar consuelo. Donde haya oscuridad, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, lleve la alegría. O Señor, permite que en lugar de ser consolado, pueda consolar. En lugar de ser entendido, pueda entender. Y en lugar de ser amado, pueda amar. Amén. Behold, el Padre de Dios, que va a derrubar lasfallas del mundo. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Turn your eyes, O God, our shield, and look on the face of your unrightened love. One day within your homes is better than a cross and a slain. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Turn your eyes, O God, our shield, and look on the face of your unrightened love. One day within your homes is better than a cross and a slain. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Il Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 Oremos, Señor Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, di al príncipe de tiro. Esto dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor. Por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros y tus pueblos feroces. Desembainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, os harás decir, soy Dios. Delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen, morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? No es porque su roca los ha vencido, porque el Señor los ha entregado. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y si tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Dominos vobis cum. Ecum Spiritus eu. Lectio santo evangelis e kundum. Mateum. Gloria a ti, bebeamir. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo a Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Créanme, Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que, por mí deja casa, hermanos o hermanos, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. But many who are first will be last. Muchos primeros serán últimos. Will be first. Y muchos últimos serán primeros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que será difícil para una persona que es rica entrar al reino de los cielos. Para enfatizar esto, nos presenta una imposibilidad física, diciendo que es más fácil que un camello, un animal grande, pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. No hay duda que Jesús quiere que sus discípulos entiendan que los ricos tienen muchas dificultades que ponen en peligro su ingreso al reino de los cielos. Esto asombra a sus discípulos, pues cuando escuchan, se sorprenden y cuestionan a Jesús acerca de quién entonces podrá entrar al reino de los cielos. Jesús les responde que mientras puede ser imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Así que, por lo tanto, como dijo un comentarista, solo con la ayuda de Dios pueden los ricos desapegarse del amor al dinero y las posesiones materiales. En la misa de hoy, tenemos las historias de dos hombres. Cada uno tuvo muchas riquezas. Como veremos, un hombre en su arrogancia decide no depender de Dios y recibe su merecido. El otro hombre, en su humildad, elige depender de Dios para recibir ayuda y le va mucho mejor que el primer hombre. El segundo hombre entra al reino de los cielos. Así que el primer hombre se encuentra en la primera lectura de hoy donde encontramos que el Señor se dirige al príncipe de Tiro a través del profeta Ezequiel. En el pasaje, Dios acusa al príncipe de Tiro de pensar que él es Dios. El Señor le dice al príncipe que él, el príncipe, al utilizar su propia sabiduría e inteligencia dadas por Dios, acumula riquezas, tesoros llenos de oro y plata. Fue un hombre astuto y sabía cómo hacer riquezas. Y esto es pertinente al mensaje de hoy, que el corazón del príncipe se había endurecido por sus riquezas y como fue duro de corazón, pensó para sus adentros. Y cito, soy como Dios. Fue arrogante. Pensó que como tenía dinero, era mejor que los demás y trataba a los demás como si fuera mejor que los demás. Y él pensaba que era Dios. Eso es muy arrogante. Por utilizar su inteligencia, el príncipe acumuló muchas riquezas, como ya dijimos, lo cual lo llevó a ser arrogante y a pensar que era mejor que los demás y que era Dios. Así que el Señor lo condena por su avaricia y su arrogancia. El segundo hombre se encuentra en el calendario litúrgico de hoy. Hoy en la iglesia latina celebramos el día de fiesta de San Esteban de Hungría. A la edad de 25 años, en el año 1100, fue coronado como primer rey cristiano de Hungría por el Papa Silvestre I. Es conocido como el rey apostólico, apóstol de Hungría. Y él cristianizó, unió y cristianizó las tribus húngaras. estableció monasterios y se esforzó por eliminar el paganismo. Sin duda, como rey, tuvo riquezas y poder. Fue un hombre poderoso, un hombre rico que tuvo gran influencia. Muchas personas por debajo de él era realeza, como el príncipe de Tiro. Y sin embargo, el rey San Esteban tomó un camino diferente. En lugar de dejar que su corazón fuese consumido por la arrogancia y las riquezas, practicaba la virtud en la vida cristiana. La vida de San Esteban refuerza la verdad que Cristo enseñó a sus discípulos en el Evangelio de hoy, que es solamente por la gracia de Dios. Aquellos que son ricos pueden realmente seguir a Cristo. Y finalmente, es solo por la gracia de Dios que cualquier persona, ricos o no, pueden auténticamente ser discípulos de Cristo. Solo con la ayuda de Dios podemos desapegarnos del amor al dinero y las posesiones materiales. La tradición cristiana de los tiempos antiguos ha contado la codicia como uno de los siete pecados capitales. Y sabemos por la tradición catecónica de la iglesia que el décimo mandamiento prohíbe la codicia y el deseo de amasar bienes terrenales sin límite. Prohíbe la avaricia nacida de un deseo despedido y el deseo de cometer injusticia con el prójimo buscando sus bienes terrenales. Lo que sabemos acerca de este pecado es que estamos hablando de un deseo desenfrenado. Por lo tanto, ser consumido por la codicia no significa necesariamente que yo tenga demasiado dinero o posesiones. Puede que yo no tenga nada y sin embargo estoy consumido por la codicia. Es un deseo desenfrenado de tener riquezas. Así que, como dijo un escritor espiritual, un deseo desenfrenado de posesiones o dinero aleja a la persona del cielo y hace a las cosas de la tierra. cuando la codicia llena el corazón humano finalmente bota el amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, no importa en qué estado en la vida me encuentre en el presente, como laico, o parcerdote, o persona consagrada o religioso, si deseo permitir que ocurra, puedo permitir que la codicia, la avaricia, o el amor por el dinero o posesiones entre mi corazón y cree una barrera entre mí y Dios al punto de separarme de Dios. Incluso, puedo apegarme tanto a lo material que me puedo separar de Dios. El corazón se pone duro. Por lo tanto, todos deben permanecer alertas para luchar contra este pecado capital. Hemos de desarraigar de nuestros corazones el amor por el dinero y las posesiones, como dijo San Pablo, el amor del dinero es la raíz de todos los males. Uno de los remedios contra la avaricia y todos los pecados capitales es practicar la virtud opuesta. En el caso de la codicia, es la práctica de la virtud de la generosidad. Y si no tenemos muchas posesiones materiales para regalar, por seguro podemos regalar nuestro tiempo y ayudar a otros, a muchas personas en este mundo que necesitan mucha ayuda. al final, hemos de esforzarnos por alcanzar las cosas del cielo en lugar de enfocarnos por las cosas que podemos poseer en esta vida. Jesús dijo, bienaventurados son los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. San Esteban de Hungría ruega por nosotros. Gracias. 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 El Señor está cerca a nosotros cada vez que llamamos su nombre con confianza oramos en agradecimiento por la presencia y poder del Espíritu Santo en la iglesia que bajo su cuidado todos los cristianos continúen orando y trabajando juntos para la unidad. Roguemos al Señor que aquellos que defienden y promueven el aborto sean transformados por la renovación de sus mentes y siempre defienden el derecho de toda persona a la vida. Roguemos al Señor que el Señor tenga misericordia de los pobres, los enfermos, los que están solos y aquellos que tienen dificultad con adicciones. Roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna que seamos heraldos del gran Rey llamando a todos los hombres a la conversión y a creer en el Evangelio. Roguemos al Señor. Por las almas de todos los sacerdotes y religiosos que han fallecido que a través de la infinita misericordia de Dios les rindan alabanza en el cielo por toda la eternidad. Roguemos al Señor. Dios Padre, a aquellos que se desvían del camino les revelas la luz de tu verdad y les permites retornar al camino correcto. Concede que todos los que han recibido la gracia del bautismo se esfuercen por ser dignos de su llamado cristiano y rechacen todo lo que se opone a este. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y eterno. Pues por amor creaste al hombre, aunque condenado, justamente lo redimiste por su misericordia por Cristo, Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. Amén. ¡Gracias! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración misma. El cáliz de la alianza nueva y es el cáliz de la alianza nueva y es el cáliz de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Steven y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Con el Señor viene la misericordia y la abundancia de su redención. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro. Tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor. Así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Let us pray. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente al Señor tu misericordia para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Prado de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia. Amén. Amén.